Inteligente Pérez Godoy en el área, era bueno lo que intentó Vegetti. Pide roja, Vegetti perdió, gana Pérez sin falta. Pica Clusener, va para el tanque Gonzalo por un lado, pelota por el otro. Va habilitado Clusener, línea de fondo, centro. Lo cerró, libera y se irá a córner que le pertenece a Atlanta. Evelio Cardoso, a seguirlo a Pérez. El centro de Cardoso, salió el arquero, falló, cabezazo, gol. Gol, Clusener. Gol, gol del buen. El arquero y quedó bollando para Clusener, a Atlanta arriba, un 27-1-0. El centro córner de Cardoso parecía no tener nada de dificultad para el arquero, que quizás subestimó que podía ir a... Sánchez, Ulises cambia, Varinaga, ha abierto Vegetti para el tanque, adentro Comba, viene Vegetti, va contra López. Centro para Comba, le queda para la zurda, busca el empate, ahí está Bordagará. Y la tiró por arriba, entrando de frente. La tiró por arriba del travesario, se ha salvado el arco bohemio. Y ahora que se viste de asistidor es Vegetti, viene abierto sobre la derecha, otra vez pierde en la marca López. Clusener, abierto por la izquierda, Ebelio, adentro Marcioni, viene Cardoso, mira el arco, le dio el travesario. Y porque juega de la mitad de cancha hacia adelante, también proyectarse en su medida, ¿no? El centro para Vegetti, va el tanque, ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! Apareció el tanque, Vegetti, Pablo, el goleador. Centro por bajo, jugó rapidito, Belgrano. Y apareció Vegetti, capitalizó el hierro de Atlanta. Y en 29, 1 a 1. A ver, le costaba, a pesar de las ganas a Belgrano, tener claridad. Bueno, todo se lo facilitó también la defensa de Atlanta, que no muy convencida fue a la marca de esa pelota, al que le queda bollando y tampoco le podés... En Atlanta, le va a dar Fernández, centro... ¡Gol, olosada!